Muy bien, vecinos de Guardia Mitre que han podido tomar el registro de lo que significa la tensión eléctrica en este momento en la localidad, donde hay un calor intenso como en toda la región, claramente están mostrando que están lejos de los 220, como se conoce habitualmente, tan solo llegan a 115, esto es lo que tienen en materia de energía a esta altura de la tarde en muchos hogares de la localidad de Guardia Mitre. Nos dicen los vecinos que esto además ha convertido en una constante en los últimos días, que ha quemado algunos electrodomésticos y la preocupación sigue creciendo porque no han encontrado mejoras en el servicio a pesar de esta situación que claramente muestra la imagen, repito, de algunos hogares en la localidad de Guardia Mitre.